Creo que es un momento histórico ahora en España y en Madrid de procesos políticos. Creo que es un momento histórico político por un lado y creo que es un momento tecnológico y digital por otro lado. Y bueno, fueron jornadas muy apasionantes donde hay muchos participantes de varias vertientes, desde inteligencia artificial, computing, sociólogos, etc. para poder enfrentar esos dos retos históricos. Bueno, creo que en ese caso, si bien hay una reflexión a nivel global de cómo mejorar la democracia, de hacer una democracia más deliberativa o más participativa, lo interesante de España es que fruto del 15M, de alguna manera eso permitió un acelerón de reflexión y en forma muy, como se decía, tentacular dentro de toda la sociedad. Y eso realmente, esos momentos sociales tan únicos en realidad, te permite dar un salto de todo tipo. Y bueno, lo que vemos, es decir, ahora en un escenario político muy nuevo, además yo creo mucho en la escala municipal, es decir, ahora municipios los más, entre comillas, importantes en España están con gobiernos que realmente tienen capacidad de ensayar políticas públicas innovadoras y ensayar nuevos sistemas y yo creo que es una oportunidad. Yo no vengo de ese país, vengo del país de al lado que es Francia y realmente el escenario político es bastante catastrófico y yo soy muy entusiasta de qué puede surgir de toda esa ebulición, de todo ese pensamiento que además se mezcla en un momento en los cuales, gracias a las redes, gracias al 2 o 3.0, gracias al cloud computing, de repente la inteligencia colectiva se puede hacer mucho más rápida, mucho más conectada y eso, así que bueno, creo que es un reto que tenemos que abrazar. Oxfam Intermund es una ONG que mucho tiempo trabajó en un escenario más internacional, pero que obviamente frente a la situación política dramática de esos últimos años ha empezado a entrar en temas de ámbitos domésticos, con la idea de cambiar políticas, es decir, con la misma idea de que se hace en el sur, es decir, no proveer servicios tanto públicos porque eso es papel de las instituciones públicas, sino cómo hacer que los ciudadanos nos piden mejores servicios o cómo hacer incidencias para cambiar políticas. Así que obviamente dentro de ese nuevo escenario, como organización, estamos reflexionando sobre cómo participar de esos procesos que están para transmitir conocimiento que tenemos muchas veces de América Latina, que fueron muy transformadores, con mucha participación ciudadana, menos online, mucho más, como se dice, analógico o presencial, y también para ver cómo con nuestra base social podemos estar aportando y más que todo para estar en sintonía con movimientos sociales y actores políticos que están pensando en una sociedad como la estamos viendo o pensando también. Todo lo que vino de e-democracy o de e-government, es decir, todos los mecanismos digitales de democracia, muchas veces vieron de cuerpo de gente que viene de la tecnología y probablemente ha faltado equipos multidisciplinarios con sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales y pueden ser también historiadores, es decir, gente que pueda entender realmente en el momento preciso los mecanismos de participación para poder mezclar y no tener un enfoque tan tecnológico, porque lo que creo que se sabe al día de hoy es que la tecnología no es la solución, va a ser el catalizador de un proceso social, pero hay que saber leer muy bien el proceso social y poder entender también la lógica tecnológica para poder hacer una sincronización y una orquestación para que eso sea un círculo virtuoso y no un círculo vicioso que vaya peor.